Yo tengo un amor chiquito, yo tengo un amor chiquito Con un corazón grandote Y cuando la veo venir, y cuando la veo venir Mi corazón se enloquece No la cambio por ninguna, no la cambio por ninguna Aunque no esté muy bonita No me importa que me digan, no me importa que me digan Que parece ballendita Con mi gordita yo soy así Con mi gordita quiero vivir A donde vaya, con mi gordita yo soy feliz Bailando con mi gordita Comiendo con mi gordita Yo me siento muy feliz Viviendo con mi gordita Durmiendo con mi gordita Sin ella no sé vivir A toditas las gorditas A toditas las gorditas Algo les voy a decir Así se ven muy bonitas Así se ven muy bonitas No dejen de presumir Con mi gordita Con mi gordita yo soy así Con mi gordita quiero vivir A donde vaya, con mi gordita Yo soy feliz A donde vaya, con mi gordita yo soy feliz A donde vaya, con mi gordita yo soy feliz A donde vaya, con mi gordita yo soy feliz A donde vaya, con mi gordita yo soy feliz A donde vaya, con mi gordita yo soy feliz A donde vaya, con mi gordita yo soy feliz A donde vaya, con mi gordita yo soy feliz A donde vaya, con mi gordita yo soy feliz Gracias.